¡Ecuaciones fraccionarias de primer grado con una incógnita! ¡Chan chan! ¡Chan chan chan! Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y vamos a resolver ahora mismo esta ecuación sin perder el tiempo. Venga, los denominadores nos molestan mucho, pues mínimo común múltiplo para quitar denominadores. El mínimo común múltiplo de los denominadores, los denominadores son doces, treces, cincos y seises, lo calculamos, lo calculamos. Esto va a ser igual, esto va a ser igual, descomponemos números primos, el dos es igual a dos, el tres es igual a tres, el cinco es igual a cinco, todos son números compuestos, pero el seis se puede descomponer en doces y treces. Chicos, chicas, para descomponer números en factores primos, este vídeo, este vídeo que hay aquí. Bien, el mínimo común múltiplo, pues son comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Números comunes y no comunes, tengo doces, tengo treces, tengo cincos. Estos son comunes y no comunes y no hay ningún exponente. Aquí está el mínimo común múltiplo, entonces. El mínimo común múltiplo sería seis por tres, sería tres por dos seis, pues, y seis por cinco, treinta. Mínimo común múltiplo, treinta. Fenomenal. Esto que hay aquí no lo necesito, lo borro, lo borro, y ahora mirad lo que hago con el mínimo común múltiplo. Chicos, chicas, la ecuación tiene dos miembros, como todas, pues, multiplico el treinta por ambos miembros. Treinta multiplicado por cuatro tercios más dos x partido de cinco, igual a treinta multiplicado por x sextos menos un medio. ¿Sí? El treinta multiplica a ambos miembros. Y ahora a operar, ahora a operar. Esto es completamente equivalente a lo siguiente. Treinta por cuatro dividido entre tres. Pues treinta por cuatro dividido entre tres más treinta por dos x, treinta por dos x dividido entre cinco. Y esto será igual a treinta por x, treinta por x dividido entre seis, menos treinta por uno, treinta por uno dividido entre dos. Fenomenal. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Pues mirad, el siguiente paso es hacer estas divisiones. Y haciendo estas divisiones, absolutamente todos los denominadores se nos van a simplificar. Ya no habrá denominadores. Me pongo por aquí y simplifico. Esto es equivalente, esto es equivalente a, 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 jajaja, a, pues 30 dividido entre 3, ¿cuánto es esto? 30 dividido entre 3, esto es 10, pues 10 por 4, y ya no hay denominadores, más 30 dividido entre 5 es 6, 6 por 2x igual a, 30 dividido entre 6 es 5, pues 5 por x, esto es 5, menos, menos, 30 dividido entre 2 es 15, pues 15 por 1, esto va viento en popa, venga, opero, hago estas pequeñas multiplicaciones, hago estas pequeñas multiplicaciones y tendría entonces que esta ecuación es equivalente a 40 más 12x igual a 5x menos 15, menos 15, muy bien, muy bien, siguiente paso, voy a agrupar las x en un lado y los números en otro, chicos, para, para agrupar, mirad lo que voy a hacer, este, este 5x que hay aquí, a mí me molesta, así que voy a restar 5x por aquí y 5x por allá, lo que haga un miembro lo hago en otro, y restando, voy a obtener lo siguiente, esta ecuación es equivalente a esta otra, tendría 40 más 12x menos 5x, esto cuánto es, esto es 7x más 7x igual a 5x menos 5x, se nos va y tendríamos simplemente menos 15, bien, ahora este 40 que hay aquí, me gustaría no tenerlo, ¿cómo lo puedo eliminar? pues resto aquí 40 y resto aquí 40, lo que haga un miembro lo hago en el otro miembro, y restando 40 en ambos miembros, restando 40 en ambos miembros, la ecuación equivalente a esta va a ser 7x, 7x, ya no hay 40, 7x igual a menos 15 menos 40, esto es menos 55, último paso, último paso, tengo 7x pero quiero simplemente x, pues ¿qué hago? divido 7 en un miembro y en otro, y dividiendo 7 en un miembro y en otro, puedo terminar, puedo terminar el ejercicio diciendo que la solución final es, fijaros, 7 aquí 7 allá es simplemente x, así que la solución final es menos 55 dividido entre 7. colorín colorado, colorín colorado, esta ecuación se ha terminado y y y y y y